Luego de la dura jornada de trabajo cultivando la tierra, los agricultores que participan en el torneo interveredal se trasladan a Ocaña para cumplir con los encuentros programados en la cancha de la primavera. Ellos manifiestan la importancia que tiene este certamen deportivo. Este torneo prácticamente nos ha unido a diferentes veredas por la cual nos permite socializarnos a cada uno de nosotros. La importancia es que haya, como te dije, socialización entre cada uno de nosotros para que hay varias personas o jóvenes que están perdidas en la drogadicción por causa de que no hay deporte. Criservir gracias a eso ha dado a conocerse en la región por sus torneos. Es excelente, es bueno que tengan pendiente a todas las veredas y para que haya integración y que juguemos en paz. Los horarios que jugarán en desarrollo del Campeonato Interveredal de Fútbol Copa Criservir son a las 8, 10, 12, 2 y 4 de la tarde los domingos. Todos los encuentros se programarán en la cancha de la primavera. ¡Gracias!